¿Qué pasó? ¿Por qué renunciaste al Shookbox? No quiero tener nada que ver con Antonio. No quiero deberle ningún favor ni volver a verle nunca más. Me imagino lo que debes sentir después de tantos años de mentiras. Me hubiera preferido no conocer a mi padre. Mira, yo creo que lo decís ahora porque estás muy dolido. Pero tal vez con el tiempo podamos llegar a hablar, ¿no? Ya he hablado con él todo lo que tenía que hablar y le expliqué cómo me sentía. ¿Qué te dijo? Que lo hizo por su familia. Como si yo no lo fuera vía. Mira, tienes que tomarte tu tiempo para procesar todo lo que pasó. Y tal vez después puedas perdonarlo. No, lo que hizo no tiene perdón. Perdonar no es olvidar. Pero ayuda a aliviar el dolor. Yo no quiero tener nada que ver con él, ninguno de los Gutiérrez. ¿Y con Víctor? No, Víctor es diferente. Él no me mintió. Creo que lo único bueno de ser hijo de Antonio es que mi primo ahora es mi hermano. ¿Ya hablaste con él? No, lo intenté llamar pero no he podido contactarle. La verdad es que tengo ganas de verlo y darle un abrazo. ¿Todo bien?